Información del tiempo para que haga sus planes, se mantenga bien informado de cómo estarán las condiciones del tiempo hoy y mañana. Bueno, desde el día de ayer ya les estaba contando que las temperaturas estarán muy, muy cálidas para esta tarde y es que es así. Estaremos ya por encima de los 40 grados también para el día de mañana, alcanzando temperaturas que oscilarán entre los 40, 41, quizás 42 grados Celsius. Así que, sin duda alguna, será mucho calor que se presente el día de hoy aquí en la frontera. Ya, tendremos ligera presencia de nubosidad en nuestro cielo y para la noche del día de hoy y el día de mañana, las temperaturas bajan entre los 25 y 27 grados Celsius. Sí baja, pero de igual manera continúa siendo temperatura muy cálida también por la noche, así que no se confíe porque también las altas temperaturas predominarán prácticamente durante día y noche. En cuanto a las velocidades de viento, el día de hoy se esperan ráfagas ligeras, mayormente entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Y el día de mañana sí aumenta esa velocidad del viento. Mantendremos ráfagas mayormente entre los 20 y hasta los 30, 35 kilómetros por hora. Pudieran superar ráfagas ocasionales las velocidades de entre los 35, 40 kilómetros por hora. Así que, en sí, la velocidad del viento para el día de mañana pudiera hacer que se presente de moderado a fuerte. Así que tomemos nuestras precauciones en cuanto a la velocidad del viento. Esto para el día de hoy y mañana aquí en la frontera, también en el Paso Texas, las condiciones se presentan muy similares. Pero si bien usted piensa viajar al interior del estado grande, por ejemplo, Chihuahua Capital o nos ve desde esta ciudad, bueno, pues tome precauciones porque en Chihuahua Capital también hay un aumento importante en las temperaturas. Si bien he estado registrando entre los 34, 35 grados Celsius, pues bueno, para el día de hoy y mañana aumenta hasta los 37, 38 grados Celsius con sensación térmica seguramente más elevada, que ya le estén pegando a los 40 grados en cuanto a la sensación térmica más o menos. Así que mucho calor también a la capital de nuestro estado, cielo despejado totalmente y las mínimas oscilan entre los 21 y 22 grados Celsius. No hay probabilidades de precipitación y las velocidades de viento se mantienen de ligeras a moderadas, mayormente entre los 15, 25 y acaso los 30 kilómetros por hora. Así que en general muchísimo calor, hay que cuidar nuestra piel, mantenerse bien, bien hidratado. Utilice por favor bloqueador solar, preste mucha atención a pequeños, adultos mayores y no olvidarse, por supuesto, de sus mascotas. Esto principalmente si las tiene al exterior, es importante buscarles un lugar que les pueda proporcionar sombra y de preferencia, pues mantenerlos hidratados con agua fresca. La invitación como siempre se las hago, como todos los días se las hago, es a poner un recipiente con agua fuera de sus hogares para esas mascotas que están perdidas o que bien no tienen hogar. Así que ya lo sabe, otra cosa muy importante es cuidar nuestra vista. A veces la descuidamos un poquito más en esta cuarentena. Hay que aprovechar nuestro tiempo e ir a hacernos el examen de la vista en ópticas 2020, siempre va a ser su mejor opción. El examen de la vista es completamente gratis y además...